Es un proyecto que tiene que ver con el arraigo del turismo y que también tiene que ver con muchas veces nosotros decimos un lema que es que el turista se sienta como en su casa. En realidad, el turista muchas veces lo que quiere es sentirse en la casa de uno. Entonces, por eso es que en esta alternativa se ofrece en el circuito la atención personalizada de los descendientes de aquellos gauchos judíos que vinieron hace exactamente 130 años en el vapor Pampa, acá a Villa Domínguez, y que luego conformaron las distintas colonias judías y que nos han dejado un legado cultural, de desarrollo, un legado científico y también artístico en muchos casos y oportunidades. Y por eso hoy estar presentando este circuito de la colonia judía, fundamentalmente se trata de construir políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno y que le den sustentabilidad y fundamentalmente que se tenga en la memoria todo lo mucho que se hizo con esta colonización con la judía, pero también todo lo que significó para nuestra provincia las corrientes migratorias, de distintas colectividades y que todos confluyeron acá en Entre Ríos con una búsqueda de un horizonte de paz y progreso y prosperidad y acá se encontró. Y esta es la Entre Ríos del futuro, esta es la Entre Ríos que tiene que venir, ¿no? Una Entre Ríos con armonía, con paz, con progreso y para eso tenemos que trabajar entre todos. Representa una gran oportunidad para una zona donde el turismo viene desarrollándose, pero le falta consolidarse y esta es una gran oportunidad y por eso es que con esta presentación estamos dando un paso muy, pero muy importante. ¿Se esperaba esto de pequeñas comunidades donde pongan a disposición la historia para la provincia y para el país? Sí, sí, sí. Uno lo ve, por ejemplo, acá en Villa Domínguez, vengo a recorrer el Museo Regional que refleja todo el material que tiene y que tuvo la colonización judía y está muy bien conservado. Y también esto lo ve, por ejemplo, si va a Aldea Valle María y lo ven en Espa San Cúster, donde uno ve los museos de los inmigrantes del Volga que también reflejan ese material cultural. Y si uno va al Molino Forclas, va a encontrar en el Molino Forclas toda la colonización suizo-francesa. El domingo 3 en San José justamente se celebra la colonización de aquellos que vinieron de Francia, de Suiza, del Piamonte. Es muy rica nuestra historia en Entre Ríos y son muchos los museos que demuestran y ponen en superficie todo lo que se ha hecho y lo trabajamos en conjunto con el Estado provincial, con los municipios y fundamentalmente con las colectividades.